Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora desde diferentes puntos de todo el departamento de Arauca. Los invitamos a ver los titulares de los hechos que son noticia en esta región del país. Bienvenidos. Guerrilla del ELN declara objetivo militar a la empresa petrolera de Pares en Tame. Médicos generales del Hospital San Antonio de Tame levantaron el cese de actividades. La próxima semana la Administración Municipal le girará los recursos al Consejo de Arauca. El candidato de Centro Democrático Daniel Linares, preocupado por la grave crisis que atraviesa el departamento. Y a través de un panfleto, la guerrilla del ELN declaró objetivo militar a la empresa petrolera de Pares, ubicada en el municipio de Tame. El líder político de la Cuna de la Libertad se pronuncia al respecto. La guerrilla del ELN, mediante un comunicado, declara objetivo militar a la empresa petrolera de Pares, que está ubicada en el municipio de Tame. El excandidato y líder político, Manuel Pérez, habló sobre las alteraciones del orden público en el departamento de Arauca. En lo que concierne al municipio de Tame, hubo una noticia o un panfleto que está rodando por parte del ELN, donde dice que se declara objetivo militar no solamente a los ingenieros, sino a los contratistas, a los proveedores y todos aquellos que trabajen con la empresa Pares. Yo creo que eso es una mala noticia para Tame y para el departamento, por cuanto esa empresa petrolera está generando cerca de 100 empleos directos en el municipio. Lo que eso va a indicar es que son 100 familias que van a quedar estancadas y con la posibilidad de perder sus empleos. Para el líder político tameño, la situación en esta región del país es muy compleja, por los diferentes actos terroristas que se están presentando. La situación es compleja, Carlos. La situación de vías, de taponamiento de vías por parte de la subversión, el tema de las muertes selectivas, yo creo que preocupa no solamente a los araucanos, sino que también debe haber una respuesta inmediata por parte del gobierno nacional en contra de estos grupos terroristas. Los líderes políticos de Centro Democrático le han informado todo lo que está pasando en Arauca al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. El presidente Uribe está más que enterado de toda la situación que ha venido sucediendo en Arauca. No solamente el tema de orden público, sino también la situación social que se vive por la migración diaria, continua y sobre todo cada vez mayor de venezolanos, lo que está incrementando el hurto, lo que está incrementando la indigencia en la ciudad araucana y en los demás municipios del departamento. Para el Partido Centro Democrático en Arauca, el cese al fuego bilateral con las guerrillas del ELN se debe continuar. Yo creo que el cese siempre se ha contemplado por parte del Centro Democrático, nunca la dirección nacional ha dicho que está en desacuerdo, lo que pasa es que hay que poner unos puntos y hay que poner unas limitantes para que no vaya a suceder lo mismo que sucedió con FARC, que se le dieron una serie de concesiones las cuales nosotros consideramos no tenían derecho. Si bien es cierto debemos hacer todo en cuanto a la paz, tampoco eso implica que debemos entregar el Estado a personas que han estado en la delincuencia, han estado al margen de la ley. Con la alteración del orden público en el departamento de Arauca, es más difícil para la campaña del Partido Centro Democrático. El tema nuestro como simpatizantes, como directivos y más aún hoy como candidatos, las personas que aspiran, pues nos vemos limitados a uno tener que hacer nuestras campañas en los cascos urbanos del departamento y segundo, vernos expuestos a que nuestra vida, a que nuestra integridad pues siempre esté en constante peligro. No es difícil entender que Centro Democrático, que la dirigencia está amenazada, todos contamos con unos esquemas de seguridad que no nos permiten desplazarnos hacia las áreas rurales y claro que sí, hemos tenido ataques ya directos en lo que a publicidad se refiere. Al doctor Luis Emilio le han quemado y destruido las vallas en el municipio de Saravena. Tengo entendido que en Carabonorte también hubo destrucción de vallas para la candidatura de Luis Emilio. Hasta el momento las autoridades del departamento de Arauca no se han pronunciado sobre el comunicado que circula de la guerrilla del ELN, donde declara objetivo militar a una empresa petrolera. Y los médicos del Hospital San Antonio de Tame levantaron el cese de actividades que se mantuvo durante dos días. Se llegó a un acuerdo de que la próxima semana se les cancelará los salarios. Luego de una reunión entre el gerente de la S. Moreno y Clavijo y los médicos del Hospital San Antonio de Tame, se llegó a un acuerdo del pago de sus salarios para que los galenos levanten el cese de actividades que mantenían. La S. Moreno y Clavijo no es 60 de algunos pagos de cartera por parte de las EPS. En Tame teníamos el inconveniente que sucedió en diciembre y que obviamente el pago del giro directo llegó casi por la mitad. En diciembre se nos acumuló lo que fue el pago de primas, de la gente de planta, la nómina, y pues obviamente el recurso no alcanzó para todo el personal. Con el giro directo y algún recurso de un convenio 030 que el gobernador nos facilitó para el apalancamiento de la S, logramos cancelar la planta, la prima del mes de noviembre. Además de eso logramos cancelar noviembre los hospitales Pampuria, Arauquita, Rondón, Crao, Fortúl y Tame. Logramos cancelar solamente el tema de los auxiliares, servicios generales, vigilancia, conductores, pero el recurso no nos alcanzó para finificar el tema de pago de profesionales de la salud, dentro de eso los médicos y ese era como el sentido de los médicos, de que a ellos no se les había cancelado el mes de noviembre. A los médicos generales del municipio de Tame solo se les ha deuda el mes de noviembre. En este momento a los médicos generales de Tame de contratos se les ha deuda el mes de noviembre, que es un promedio más o menos entre los médicos y algunos otros profesionales de 120 millones de pesos del mes de noviembre. Y el resto de personal de contratos se les ha deuda el mes de diciembre. El gerente de la S, Moreno y Clavijo, dijo que muchas personas quisieron tomar el paro de los médicos como banquillo político. En estos temas de salud a veces no es la falta de voluntad de la gerencia, como ellos lo expresaron, o como algunas personas querían tomar eso como banquillo político para hacer sus campañas o otras cosas en Tame. Como yo les he expresado, administrar salud no es fácil. Nosotros dependíamos del giro directo del ADRES que nos hace mensualmente por la liquidación de la facturación que hace la S. Ese giro normalmente llega entre el 10 y el 15 de cada mes. Este mes estaba un poco demorado por el tema administrativo del ADRES y por el tema administrativo del gobierno nacional. A los trabajadores por orden de prestación de servicio, OPS, se le debe a los empleados de los cinco hospitales adscrito a la S. Moreno y Clavijo. Yo siempre les expresé a ellos que no era la voluntad de nosotros no girar, sino que simplemente tocaba esperar. Hoy me informa la financiera que hoy ya se reflejó en el sistema, en el sistema del giro directo. Entonces la idea es entre el día de mañana y el lunes terminar de cancelarles los salarios a estos médicos generales. La próxima semana quedarán depositados los salarios de los médicos generales del municipio de Tame en sus cuentas. Y ahora hacemos una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Llegó el tiempo del campo y sus campesinos. La gobernación de Arauca abrió la convocatoria para entregar 832 becas para el programa de educación superior rural PESUR a través de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia. Las becas son en carreras tecnológicas, profesionales y educación continuada como licenciatura en etnoeducación, tecnología en gestión de empresas, asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en producción agrícola y animal, tecnología en sistemas agroforestales, diplomados en gestión de paz, técnico especializado en cacao, plátano, agroforestería, ganadería de ceba, ecoturismo y mercadeo agropecuario. A las becas solo podrán acceder personas con vinculación rural o que vivan en el campo. Para mayor información en la Secretaría de Educación Departamental. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Arauca en el Senado, Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortuny, Puerto Rondón, Sarabén, Arauca y Tamerón. Marque el número diecinueve, partido de la U. Albeiro Banegas, senador. Vota conciencia, vota inteligente. Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número treinta y siete, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número treinta y siete. El momento es ya, Miguel Matus. Hechos, no palabras, trabajemos juntos con Cambio Radical, con Cambio Radical. Con Facundo, Castillo, Cisneros. Hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Somos millones los colombianos, que cada mañana nos levantamos con optimismo, a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo. Jalar juntos para el mismo lado. Y que los sueños de uno, sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número diez por el Partido Cambio Radical al Senado de la República. Y quiero que mejor trabajemos juntos. Arauca en el Senado. Albeiro Banegas. Un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Portulí, Puerto Rondón. Marca el número diecinueve, Partido de la U. Albeiro Banegas. Senador. Y la próxima semana la Alcaldía del Municipio de Arauca le girará al Consejo Local los recursos correspondientes para el pago del personal administrativo que elabora en la Duma Local. El secretario de Hacienda Municipal le salió al paso a las críticas por los salarios de la planta administrativa del Consejo Municipal de Arauca, que aún no se les ha cancelado. Nueve millones de pesos se les girará la próxima semana. El Consejo tiene autonomía para manejar sus recursos y se nutre de las transferencias que le hace el municipio de Arauca. El municipio de Arauca tiene como obligación a ellos, entre otros, transferirle un valor fijo para el pago del honorario y los concejales. Y tiene un valor adicional del 1,5 de lo recaudado de los ingresos corrientes de libre destinación. Nosotros en el mes de octubre encontramos que el comportamiento de la renta, como es de público conocimiento, no fue el esperado. En ese momento, en octubre, le habíamos transferido 16 millones de demás. La norma que nos dice que cuando encontremos que la proyección de los ingresos no tiene el comportamiento esperado, haga uso de la reducción o aplazamiento de las partidas. La Administración Municipal realizó un decreto para aplazar las partidas que se girarían al Consejo Municipal de Arauca. Lo que hicimos fue hacer un decreto aplazando las partidas de la transferencia al Consejo para que ellos no fuesen a desborgarse y a contratar de demás. Eso causó un impacto en el Consejo, pero después que se le explicó al presidente, al contador y demás funcionarios del Consejo, ellos han estado un poquito incómodos por esa actividad que hizo la Administración, pero en el fondo es el cumplimiento de una norma porque el hecho de girarle de demás sería incumplir la Ley 617. El jefe de esta cartera dijo que ya superaron los 16 millones de pesos que se les habían girado de más y se les girará 9 millones de pesos más en los próximos días. En este momento nosotros ya superamos los 16 millones que le habíamos pasado de más y tenemos para girarle alrededor de 9 millones de pesos. Esos quedan en cuentas por pagar y una vez, en este momento estamos en el proceso de constitución de las cuentas por pagar para proceder al giro del mismo. El Consejo Municipal tiene autonomía para manejar sus recursos que se les giran. Ellos tienen autonomía presupuestal en el manejo de sus recursos. Lo que nosotros hacemos es cumplir con lo que la Ley 617 me dice, transfiérale el 1,5% de los ingresos corrientes de libre destinación. Allá es decisión del presidente, de la mesa directiva del Consejo, en qué se gasta la platica. Lo único que uno hace es cumplir con la ley. Los recursos que tenemos son el 1,5% de los ingresos corrientes de libre destinación. La próxima semana se les girará los 9 millones de pesos para que le cancelen los salarios a los trabajadores del Consejo Municipal. Yo creo que a más tardar iniciando semana estaríamos girándole, porque es que estamos haciendo las últimas conciliaciones para determinar cuánta platica de muchas contribuyentes que están en el orden nacional nos consignan y estamos en ese proceso para determinar el 100% cuánto es el 1,5% y poder girarle la totalidad, porque la administración es consciente de la necesidad de esos recursos, pero también hay que entender que hay que cumplir la ley 617, no es mala intención, es cumplir una norma y todos tenemos como funcionarios públicos que cumplir la norma, so pena de incurrir en algunas faltas disciplinarias. Noticias, la lupa araucana ha buscado varias veces en el Consejo Municipal de Arauca a la nueva presidenta Liliana Sánchez, pero ha sido imposible localizarla debido a que nunca asiste a la oficina. Y el candidato a la Cámara por el Partido Centro Democrático, Daniel Linares, se ha mostrado preocupado por la crisis económica que atraviesa el Departamento de Arauca desde hace ya varios años. El candidato del Centro Democrático a la Cámara de Representantes, Daniel Linares, viene trabajando fuertemente en la capital araucana para dar a conocer su propuesta. En estos momentos estamos en el municipio de Arauca trabajando duro, hemos recorrido las invasiones, hemos visto las necesidades de la gente, nos hemos dado cuenta que existe mucha gente necesitada, hay mucha miseria en Arauca y estamos trabajando, llevándole propuestas, estamos siendo claros con la gente, estamos hablando con la verdad, estamos haciendo la verdadera política, no le estamos creando falsas expectativas a la comunidad ni tampoco le estamos hablando demagogia, solo la verdad. Daniel Linares es un joven araucano, quien en esta contienda electoral quiere llegar al Congreso. No tengo el desgaste de los políticos tradicionales de Arauca, tengo mucha entrada, la verdad la gente me escucha, ven mi sinceridad, no quiero que pase como ha ocurrido con los demás políticos de Arauca, de que ofrecen muchas cosas, prometen muchas cosas y por eso el resentimiento y la apatía de la gente frente a la política. Pero hemos venido avanzando, me he dado a conocer, soy una persona nueva, la verdad no ha sido tan difícil, la gente me quiere conocer y ha escuchado mis propuestas. Luego de la visita del expresidente Álvaro Uribe Vélez a Arauca, iniciará su recorrido por los diferentes municipios. Voy a estar en los diferentes municipios después de la llegada del doctor Álvaro Uribe Vélez aquí a Arauca. Para el joven político, el departamento de Arauca atraviesa una grave crisis. Arauca está atravesando una crisis económica que está tocando fondo, vamos hacia un abismo que vamos a caer en una descomposición social, necesitamos redireccionar el rumbo de Arauca, Entonces, la propuesta mía es una política petrolera en el desarrollo de la actividad del petróleo, donde se incluya un desarrollo sostenible entre las empresas petroleras, el gobierno nacional y el departamento de Arauca, que incluya además el fortalecimiento de la infraestructura productiva en la educación y la salud. Daniel Linares, un abogado araucano, quiere llegar a la Cámara Representante para trabajar por esta región del país que atraviesa una grave crisis económica y social. Y ahora hacemos una pausa para comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal virtual, que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Llegó el tiempo del campo y sus campesinos. La Gobernación de Arauca abrió la convocatoria para entregar 832 becas para el Programa de Educación Superior Rural, PESUR, a través de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia. Las becas son en carreras tecnológicas, profesionales y educación continuada, como licenciatura en etnoeducación, tecnología en gestión de empresas, asociativas y organizaciones comunitarias, tecnología en producción agrícola y animal, tecnología en sistemas agroforestales, diplomados en gestión de paz, técnico especializado en cacao, plátano, agroforestería, ganadería de ceba, ecoturismo y mercadeo agropecuario. A las becas solo podrán acceder personas con vinculación rural o que vivan en el campo. Para mayor información, en la Secretaría de Educación Departamental. Gobernación de Arauca, humanizando el desarrollo. Arauca en el Senado. Albeiro Banegas. Un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Portulo y Puerto Rondón, Sarabén, Arauca y Tamejo... Marque el número 19, Partido de la U. Albeiro Banegas. Senador. Daniel Queberraquera. Daniel Queberraquera. Marquemos 102 así. Por ti, por mí. Vamos a unirnos todos, todos. Y a la corrupción le diremos no, no, no. Vota a conciencia. Vota a inteligente. Daniel Linares. 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya. Miguel Matus. Cambio Radical, Facundo Castillo. Ay, hombre. Apoyemos juntos a Cambio Radical, a un amigo del pueblo, un líder de verdad. Facundo Castillo, más hechos, no palabras. Trabajemos juntos con Cambio Radical, con Cambio Radical. Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Somos millones los colombianos, que cada mañana nos levantamos con optimismo, a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado, y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República. Y quiero que mejor trabajemos juntos. Y a continuación les presentamos este microespacio de la campaña del Senado de la República, del representante a la Cámara del Departamento de Arauca, Albeiro Banegas. Y a continuación les presentamos este microespacio. Queremos un senador llanero. Queremos un senador regional. No nos pueden seguir haciendo conejos los que vienen de otras regiones a buscar los votos aquí. Y los dejamos a continuación con el microespacio de la campaña de la Cámara de Representantes por el Departamento de Arauca de José Facundo Castillo Cisneros. Arauca quiere un hombre de resultados y ese es Facundo Castillo por el cambio radical. El pie de monte lo quiere masivamente. Arauquita, muchas gracias por esa magnífica manifestación en el lanzamiento de propuestas de nuestra campaña Trabajemos Juntos. Mil y mil gracias a todo el equipo de trabajo de esta localidad y a la más de 3 mil personas que asistieron a esta gran manifestación. Él cumplió con Arauquita, cumplió con el pavimento, cumplió con los colegios, cumplió con las escuelas, cumplió con muchos y miles de proyectos. Porque soy arauquiteño, porque llevo 33 años y conozco el pueblo. Y Facundo es el pollo, Facundo es el araucano, el que queremos, es la Cámara de Representantes como juega gobernador. Y como el gobernador fue mejor que todos, así va a ser la Cámara de Representantes. Don Facundo, como se lo he reiterado en muchas ocasiones, a usted y a Uefredo y a todos, bienvenido al municipio más parecido al paraíso. Doctor Facundo Castillo para mí representa un hombre con principios de llanero, con principios de un araucano y por eso he decidido acompañarlo en este proyecto político porque tengo la certeza de que con el apoyo de él en la Cámara de Representantes el departamento de Arauca va a ganar muchas cosas importantes para nuestra tierra, para nuestra cultura, para el desarrollo, para todo lo que debe de haber en nuestro departamento. Yo vivía en una casita ahí de tabla, yo intentaba que caía y todo, y él es el único que me ayudó a hacer la casita y ahorita está la vivienda bien hecha gracias a él. Doctor Facundo es un hombre muy sencillo, muy tratable, trata con todo el mundo, entonces pues yo lo único que le digo a la gente pues que lo apoyemos, que votemos por él a la Cámara porque es un buen representante de la Cámara. Arauca quiere un hombre de resultados y ese es Facundo Castillo por el cambio radical. El pie de monte lo quiere masivamente y aquí en la sabana... Gracias a todos por venir a esta, a esta su casa, Saravena, también es parte de esta Arauca que tanto queremos y con la cual nos sentimos identificados totalmente. Castillo es muy fácil y sencillo, marque cambio radical. De pie mi tierra vota Facundo Castillo. ¡Pensando en la gente, primo! Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras, trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de cambio radical y Facundo será el representante a la Cámara. Solo el logo de cambio radical. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!